...en Carrasco 144. A ver, el motivo de todo esto es porque hoy es la primera audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia sobre el caso Pharmacity. Ustedes saben que Pharmacity pretende instalarse en territorio bonaerense, a esto los colegios de farmacéuticos se han opuesto de manera rotunda porque ellos consideran que es un perjuicio para lo que es el rubro de farmacias y Pharmacity ha llevado esto a la justicia. Con, bueno, obviamente el tratamiento que se le ha dado como corresponde y una movilización prevista para el día de hoy y muchas farmacias permanecen cerradas. Marcelo Daubian es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de nuestra ciudad y está en línea con nosotros a través de tu radio. Marcel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Daniel, doctora la audiencia. O sea, que si tengo que comprar aspirinas o lo que sea, voy solo a la de turno. Ah, chervas. Sí, porque estamos unos cuantos acá arriba de la combi por Libertador pronto a llegar. O sea, que de aquí ustedes van a participar también de la movilización. Sí, sí. La vista, quiz, musante, anchorena, italiana, del pueblo, sí. Oh, la mayoría, la mayoría. Sí, la mayoría, sí, sí. La mayoría. Sí, sí. Marcelo, ¿qué saben de esta audiencia puntualmente del día de hoy? Mira, ya cuando la Suprema Corte de la Nación tomó el caso, después de que en todos los estamentos de la provincia de Buenos Aires por unanimidad fue negado la presencia de Pharmacity, se dijo, Pharmacity guardó un recurso para presentarse en la Suprema Corte de la Nación. Claro. Bueno, suponíamos que no lo iba a tomar la Suprema Corte y lo tomó. Cuando la Suprema Corte de la Nación lo toma, no se puede agregar pruebas ni nada. Es la causa tal cual está en la provincia de Buenos Aires. Lo único que está permitido es, le preguntan a Mico Cureae, se llama, lo que hacen hoy, que es, todos los que no están involucrados en la causa, es decir, que no son testigos en la causa o que declaren por un lado o por el otro, los citan hoy para que den su punto de vista. Asociación de Consumidores, Asociación Profesionales, todos los que no están en la causa. Como en la causa no se puede agregar más nada, bueno, esta es la única instancia que hay para que se aporten alguna prueba más o comentarios gente que no está involucrada en la causa. Y bueno, la situación es hoy, iba a ser el 29 de agosto, se pasó porque en Olasco no estaba, y bueno, hoy a las 10 de la mañana, vamos a llegar unos minutos tarde, empezaba la audiencia pública en la cual ya estaban determinados quienes iban a declarar a su punto de vista en esta causa. Marcelo, ¿qué crees que puede pasar? Lo más factible que pase, bueno, son cinco jueces de la Suprema Corte que hay en la Suprema Corte, pero dos no pueden votar porque fueron parte de la presentación de farmacistas en la provincia de Buenos Aires. Entonces quedan tres jueces solamente. La única forma que los tres que esto se defina cuando la Suprema Corte quiera, porque no tiene fecha específica para determinarlo, es que los tres voten iguales. Por sí o por no, que voten iguales. Lo más factible es que no voten iguales y que esto continúe, después van a tener que nombrar jueces para completar los cinco, para que sí esté el dictamen de los cinco jueces. Mi impresión es que no va a haber unanimidad, con lo cual esto todavía le falta mucho terreno por recorrer, pero realmente no lo sabemos. Tenemos la expectativa y la confianza de que, como expresó la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que no tenga, ¿cómo es? No trasidero, porque modificar una ley, porque lo que está pidiendo farmacistas es modificar la ley que tiene 30 años en la provincia de Buenos Aires y donde todos estudiamos sabiendo esta ley. No es que nos encontramos a mitad de camino con una ley que nos cambió nuestra profesión. No, todos estudiamos sabiendo cómo estaba la ley. Y la verdad es que no estamos de acuerdo en modificar una ley para una empresa. Marcelo, ¿vos crees que el gobierno, digamos, de alguna manera ha impulsado esto o le ha permitido a Pharmacity que avance hasta esta instancia? Sí, Quintana tenía mucho poder. Cuando estaba Quintana había mucho poder. Y insinuamos que sí, porque según nos había dicho nuestro abogado, como se había expresado en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, era muy difícil que la Suprema Corte lo tome. Y lo tomó. Entonces eso nos crea la duda que tenemos todos. La realidad es que ninguno tenía pruebas para celebrar lo contrario, pero las dudas las tenemos todos. No, no, esto también te lo preguntaba, porque digo, vos sos una persona que cumple también una función pública dentro de justamente el espacio hoy que nos gobierna. Y digo, ¿cómo se toma en ese sentido que también el mismo gobierno, digamos, te está generando hoy una complicación en tu actividad privada, digamos, a la que te vas a dedicar después que dejes la función pública? Exactamente. Bueno, pero, a ver, eso no me va a quitar la visión profesional que tengo del tema. Por eso sigo siendo también representante de los farmacéuticos, presidente, porque si no tendrías que dejarlo. Una cosa no tiene que interferir en la otra. Y mi visión profesional, que es la que me están requiriendo en este momento, dista mucho de que esté de acuerdo con lo que pretende los farmacistas. Sí, sí. Sí, que tenga el apoyo de Quintana, de que Quintana tenga el gobierno, no era de mi agrado antes de las elecciones, pero no tenía poder de decisión. Sí, tenía la convicción de que podíamos generar en Varadero, cuando estoy trabajando yo, mejoras, y por eso nos presentamos y quisimos ser parte de este gobierno. Marce, ¿en Varadero se ha dado, digamos, unánimemente, el cierre de las farmacias? Te lo pregunto esto porque esta mañana alguien nos dijo, averigüen si todos realmente van a cerrar o sucede como sucede siempre, que hay algunos que deciden abrir y no respaldar al resto. En teoría cerraban todos, pero después si alguno decide abrir, tiene la libertad de hacerlo. La realidad es que en el colegio nos pusimos de acuerdo todos para cerrar y acá en la tráfica estamos, la mayoría de los que no podían venir, porque no podían venir, no porque abría. Después si alguno decide sacar los pies del plato, no correspondería, pero no podemos juzgarlo. Pero la realidad es que el paro es casi total en toda la provincia de Buenos Aires, en la mayoría de las localidades, digo por visitadores que vinieron ayer corriendo a visitar a la farmacia, porque hoy no tenían ninguna farmacia en la zona. Bueno, te pregunto antes de finalizar y sacándote de este tema, bueno, estarás enterado de que ATE ha emitido un comunicado en el que ha manifestado algunas cosas relacionadas con el hospital puntualmente, sobre las faltantes de insumos. Esta mañana me dicen que hay una asamblea justamente en el hospital ahora, no sé si tenés algún conocimiento de eso, ya que estás viajando. Pero volviendo al comunicado, ¿qué hay, digamos, con la falta de insumos? ¿Qué es lo que ha pasado para que se llegue a esta instancia? Hasta incluso de que esto ha tomado la relevancia luego del paro del mismo lunes. Mirá, te cuento. Con los aumentos de precios hubo un desfasaje de precios muy grande y los proveedores que son proveedores del municipio, no daban precios, no podíamos comprar porque no tenían precios ellos para pasarnos precios a nosotros para poder vender los productos. Eso nos causó un desacople en el stock que teníamos y como veníamos comprando, lo más finito posible, siempre la cantidad necesaria y suficiente para no malgastar. Entonces, cuando te pasa eso de que los proveedores no te dan, es decir, vos pedís para comprar, y no es el faltante de plata en el municipio, eso es lo que quiero dejar bien claro, sino es que no tenían los proveedores, materia prima, ni forma de comprarlo eso porque no tenían precios ellos tampoco. Entonces, eso desfasó 30, 40 días las compras de los productos, entonces lo que hicimos nosotros fue empezar a racionalizar lo más posible. Ante el empleado, muchas cosas parece que están en falta porque racionalizamos y tratamos de gastar lo menos posible. Más allá de eso, estamos acomodando eso porque están volviendo a aparecer y todos los días nos están abasteciendo, pero lo que pasó fue eso. Están llegando casi todos los productos, ya los antibióticos están todos. Jeringas faltan de 5, pero hay de 10. Hay productos que faltaron durante mucho tiempo, entonces cuesta conseguirlos. El laboratorio fue un problema porque hay muy pocos proveedores, pero la realidad es que estamos solucionando ese inconveniente lo más rápido posible dentro de las posibilidades que tenemos de todos los proveedores municipales. Ahora, ¿esto ha perjudicado en algún sentido, digo, el normal funcionamiento del hospital? El normal funcionamiento no, porque se siguió trabajando y siempre se buscó la solución a toda la problemática. A veces se resquebraja porque se tarda más en solucionar algún problema, pero la realidad es que el hospital sigue cumpliendo su función todos los días y lo va a seguir haciendo. ¿Cómo tomaste el comunicado de AT? Te duele. La realidad es que te duele cuando vos pones todo el esfuerzo todos los días y lo único que querés es que la salud de verdadero mejore. Entonces, cuando la intencionalidad política se empiezan a jugar políticamente, yo no tengo problema que la oposición venga y hablemos de política, no tengo ningún problema de política de salud. Ahora, que un gremio se cubra, haga política gremial, te duele. Pero bueno, ya estamos acostumbrados, ya sé quiénes son, porque cuando quise trasladar a una persona pusieron carteles, difamando, mintiendo. Yo lo tomo como de quién viene, ya la realidad es esa porque me demostraron quiénes son. Ajá. ¿Y vos creés que detrás de esto tiene algo que ver el sector opositor, digamos, a ustedes, además del planteo del gremio? Yo creo que el gremio está haciendo política directamente. Y después, para quién, no sé, tampoco me preocupa saberlo, pero yo creo que está haciendo mucha campaña política y es una forma de empezar a querer tomar poder en alguna interna política, seguramente. De la asamblea de esta mañana, ¿sabés algo? No, no, no. Es más, estoy en contacto vía WhatsApp, pero no sé nada de llamar, porque en realidad no estaba en tanto. Sí, bueno, lo que me llegó como información es que la asamblea se iba a realizar esta mañana allí en el hospital, así que vamos a tratar de saber qué ha resuelto. Te mando un abrazo, gracias por habernos atendido. No, por favor, a vos, Danilo, siempre atento. Gracias, sí. Marcelo D'Aubian, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de nuestra ciudad, hablando sobre el paro de las farmacias y a su vez como administrador, director administrativo del hospital, sobre el comunicado de ATE. Todo lo que pasa en la ciudad se escucha.